A mí me parece que en las caravanas lo que tenemos es un fracaso de la humanidad. Centroamérica y los migrantes de Centroamérica se han convertido en un auténtico problema. Juan Hernández confronta a los personajes más polémicos sobre el tema migratorio. Han visto a los migrantes como un problema de seguridad nacional. Contrarreloj con Juan Hernández, un programa sobre migración.